Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, te doy la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola y que vela principalmente por los agricultores. Los regantes remarcan que la producción de electricidad con las reservas superficiales de agua es mucho más barata que con gas, carbón o fuel. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, advierte que al tratarse de infraestructuras construidas ya hace mucho tiempo, pues ya han finalizado su periodo de amortización. El coste de producir energía eléctrica es mucho más barato que hacerlo con gas, carbón o fuel. No obstante, FENACORE viene proponiendo un aumento de la regularización hídrica, lo que también, además de contribuir a abaratar la luz, también serviría para luchar contra los efectos más adversos del cambio climático como las inundaciones y la sequía, y así como también para garantizar la producción de alimentos. Hablemos ahora de las plantas aromáticas que van del campo a la cocina. En España, este tipo de plantas se cultivan tanto en las zonas de costa como en las de interior. El tomillo, la lavanda o el romero requieren de poca agua y potencian la creatividad en la cocina. Las plantas aromáticas ofrecen un amplio avénico de beneficios en el hogar, en el jardín, en el medio ambiente y en el huerto urbano. El hecho de que estén tan presentes en el campo y en la cocina donde aportan sus propiedades aromatizantes y también conservantes, hace que no siempre se repare en ellas. El tomillo, romero, lavanda, hierbabuena, en fin, todas esas. Por ello, la campaña Europa Florence tiene como objetivo divulgar los beneficios de estas y otras plantas en España y Alemania. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.